Because I was too young and I didn't understand that you are no one And I can't wait to see you again Procede, se viene Avercourt, probó, se desvía Y granero justo, se viene Avercourt, se mueve Álvaro Klusener Rápido, Avercourt se metió en el área, Guapió, tiene que disparar, disparó, tapó el arquero, granero Tapó granero Remata sin recorrido con la zurda, bien por granero, evitando el tercero Robledo, el centro, el cabezazo, va Curedo, granero Atrapa la pelota, el arquero, en la intuición, buena, buena el arco Tapó el arquero, granero, va el rebote, Klusener Klusener, 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 la levanta Casteglione Vigilio Español, Avercourt con zurda, granero da rebote Hecho del Pupi, Salmerón, que dejó en el camino a Pola Y se viene por el primero, va el Pupi, Salmerón, granero Granero, extraordinario, el arquero de colegiales Evitando el gol del Pupi Pelotazo largo para el Pupi, como a él le gusta La adelanta, se va solo, y granero en el instante final Muy bien, con los pies Está por una gran pelota, eh Acá hay una gran atajada de granero Salmerón que juega, Báter que tiene remate ¡Ey! Granero, el barotazo Salvador y extraordinario Para evitar el segundo de Tristán Suárez El primero, Báter La volada de granero Navarro, Pecho y Salmerón Va, vino para el Pupi y la bajó Tiene el segundo, Salmerón tapó, granero Y la encontró después, granero Mirá la gran jugada que hizo Navarro Va, Navarro quedó con el arquero, la pinchó Y ahí estaba atento Granero La atención con esta Se viene con la primera, Cristian Núñez Le pegó, intentó sorprender al arquero Alejandro Granero que estaba bien ubicado Y se quedó con la pelota Con esta por el segundo palo Aparece Machuca dentro del área Se viene el lateral derecho Machuca, las manos Di Granero que estaba atento Martínez, aquí lo viene el número 9 El arco, Martínez Granero Un zurdazo bárbaro La mejor atajada del partido En las manos de Granero Otra vez en el área, justito lo traba Cano Arce, que le dio la carrera Y la viene tomando Granero Ahí arriba, en la puerta del área Suso la peinó Rodríguez que la corre Altamirano que la tiene Pasea, atapó al arquero El rebote está El árbitro cobra infracciones Altamirano, Altamirano, Altamirano Cambió por izquierda Gol de Estudiantes Ahí está Atapó con la derecha el arquero Lo tuvo Ibañez Cara a cara con el 1 Tiro de esquina ¿Qué pasó Pérez? Juega para el 4 Llega hasta el fondo Coloca el centro ¡Oh! Mirá vos Mirá vos Tuvo que malotear Altamirano Tiro de esquina Altamirano Lo dejaron solo Meten en el área Mano a mano Ahí está Prepara Punta en la pala Arquero La segunda Que tapa el 1 Figueroa 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 de carambola Figueroa prepara Punto Tiro Granero otra vez En la lateral de área Quería Jarnato No la podía pegar Batallini Enorme Granero Extraordinario El arquero del cole Le va a meter el zurdo Curedo Primer minuto de juego Es Curedo El arquero es Granero El que se queda con ese balón Robledo Pavón por el medio El centro de Robledo Granero Toma esa pelota Y ya juega rápidamente Con Cano Recostado sobre la izquierda Toca el taco Muy bien para Gorostey El centro pasado Para Núñez Está el gol Núñez Atento Granero se quedó Con la pelota Lejos la pelota Colombini Que intentó sacar Al arquero Y ahora Se repone Granero El pelotazo de Alonso Es para Colombini Atento Granero El derechazo Que vendrá De Brian Miranda Con Rosca El segundo palo Las manos en alto De Alejandro Granero De frente está Chivill Que mete el centro Mandarino Que iba Atento Granero La levantaron Para Quique Acomodó Secafio Mete el centro Entraba Gómez Con los Justo Estaba Granero Va a buscar el centro Coloca para alta Mirano Arriba No llegó Ni él Ni Figueroa El que ganó Fue Granero El centro Que se viene La terminamos Acanto Cuando aparecía Figueroa Y el arquero Que se tiraba Al suelo Y salvaba El centro de Mayo A las manos Del arquero Granero Le va quedando A Núñez El centro Al área Granero Que se queda Con el balón Allí va El envío Con cara externa De Prim Salía Granero Para Toledo El envío Al área Complicada pelota Bien llovida Pero estaba firme El arquero Granero De Cisterna De Cisterna Cansa a puntear Lagón Y la pelota Para Granero Y la salida Y la salida Con Formosa Este es Pre Vitali Pelotazo largo Para Oyola Sale El arquero Granero El arquero Granero Le dio Granero Juan Martín Juan Martín Que baja Viene alto Belli Por ella pelota Y como libero Granero Le da de punta Granero Aquí está Cano Y ahora para el arquero Granero Le va a presionar Figueroa Sacala Granero Levanta el zurdazo A buscarlo Arce La pelota para el arquero Va a estar tirándola Para arriba Alejandro Granero Casterlione Va a quedar corta Granero va a tener que sacar Presiona Figueroa Juega con Casterlione Se すima Figueroa O Se Music Seùng Quis Gracias.